Paya Boyacá, Cuna de la Libertad, los invita a sus ferias y fiestas del 14 al 16 de enero de 2012. Feria Comercial Bobina Yequina, Dos Días de Corralejas, Motopaseo de Integración Casanare y Boyacá, Coleo Interdepartamental, Eventos Deportivos, Celebraciones Religiosas, Orquesta Femenina Vivas, Juegos Pirotécnicos, Invita Alcaldía, Consejo Municipal y Junta de Ferias. Paya Boyacá, su destino histórico y ecoturístico, los espera. ¡Gracias!